Mira cómo es. ¡Qué buena vida! Ay, Mami, pero si no hay nada que hacer. No lo decía por ti, Tere. Sino por ciertas mantenidas que no hacen nada y cree que todo se lo merece. Señito Nelly, por favor recuerde que en mi barriguita llevo a su bisnietecito o bisnietecita. Bueno, escúcheme, él o ella lo puede estar escuchando en este momento. Yo sé que usted es bien buena y no va a querer que lo odie después. Fúmate, ¿quieres? Tengo que hablar con mi hija. Pero, señito, el doctor me ha dicho que tengo que estar en reposo absoluto. Oye, ¿tú no entiendes castellano? ¡Fúmate! Está bien. Un ratito. Ay, 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 ay. Ya regreso. Ay, 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 ya, 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 ya. ¡Ay, qué mala hora el idiota del Joel se fue a fijar en esta parada! Ay, Dios. Tere, por favor. ¿Qué fachas son esas? ¡Ay, Mami! Tú eres una chica linda, hija. Tiene que estar siempre bien arreglada. Déjame así, estoy en la casita Tere, por favor, estás en la casita Pero una nunca sabe Cuando el amor de su vida Puede tocar la puerta de la casita Eso nunca va a llegar Pues fíjate que ya llegó Levántate, arréglate, ponte bonita Porque está esperando un galán por ti en la puerta Ay, mami, no juegues Mira que yo después me ilusiono y después... Ay, Teresita, por favor ¿Tú crees que yo sería capaz de bromear con algo así? Si te digo que te está esperando un galán en la puerta Es porque es verdad Y es churro Churrísimo Y tiene mucho dinero, que es lo más importante ¿Y si es un mentiroso como el Robert? Y no se engaña Y de ahí tú te pones malita Ya, cállate, cállate No me vas a recordar al imbécil ese Este señor es un millonario de verdad ¿Señor? Mami, o sea que es un viejo No, viejo, viejo no, no es Tampoco es un muchacho Pero ya, vamos, vamos Teresita, arréglate Que te está esperando el galán con regalos y todo ¡Vamos! ¿Quién diría que el amor tocaría mi puerta? Ay, es que lindo mi escrita, pues Es que me han hecho Muy cantante Ay, no puedo mergüenza Lo quiero ver Lo quiero ver No quiero ver Lo quiero ver No, no, no Teresita. ¡Mami! Pero si es Marianito. Tú me dijiste que era un pretendiente. Él es, hijita. Marianito, disculpa a mi mamá, de verdad. A veces se pasa con sus cosas. Dile tú, dile tú mismo que mi mamá está equivocada y que está imaginando cosas. No, no está imaginando nada, Teresita. Yo estoy interesado en ti. Señor Nelly, ¿sería usted tan amable dejarme a solas con Teresita? ¡Ay, por supuesto, Yerny! ¡Ay, perdón! Se me salió Marianito. Los dejo para que conversen a solas. Ya sabes que para el amor no hay edad. Teresita. Hace tiempo que... que siento algo que recién hoy me atrevo a confesar. Estoy enamorado de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!